Charlie XCX, Hernán Cataño Live, Father John Misty, Arca, Interpol, Beach House, Juana Molina, José González, Miranda, y muchos artistas más. Primavera Sound Buenos Aires. Vas a vivir la experiencia en Urbana Play 104.3. Radio Oficial. UrbanaPlayFM.com Presenta, Acción Energy. Vení a sentir la energía de la música. Llegó el nuevo Citroën C3, con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos, nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. En mi país, estemos donde estemos, hacemos todo con Mercado Pago. Porque hasta la canchita de los martes la pagamos con QR. Invertimos a través de nuestra cuenta y con lo que ganamos nos damos un gustito. Pagamos los servicios de donde sea, incluso desde el fin del mundo. Y muy fácilmente transferimos dinero de norte a sur, y de sur a norte también. Mi país. Mercado Pago. Abrí tu cuenta gratis. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera, los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Llega un nuevo Full Sail. Pasá por YPF Full para conocer nuestras más de 100 promos. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo hamburguesa, llévate un 40% de descuento en el segundo. Ah, y si llevas un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conoce muchas más promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Catanio. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Catanio. Un artista. Urbana Play. Volve a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com. Cyber Monday en Pharma Plus. Encontra increíbles ofertas en dermocosmética, cremas de belleza, capilares y muchos más productos seleccionados. Pharma Plus. Ayudamos a cuidarte. PharmaPlus.com.ar Pharma Plus. ¿Sabes cómo se hace la Brahma? No, ni idea. Unos elefantes pisan la cebada mientras se tiran unos prohibidos. Luego el líquido se envía a Plutón en cápsulas para enfriarlo. Y por último un maestro cervecero la prueba mientras acaricia un gato. ¿En serio se hace así? Nah. Brahma. Una cerveza suave y refrescante para pasarla bien. Como la gente quiere. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Oh, 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 Open Sports. En opensports.com.ar Encontra todo de las mejores marcas deportivas en hasta tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Oh, 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 Open Sports. Opensports.com.ar Guateque. Son dos días de música delicias, de colores que alucinan. Vení a Guateque con amigos o familia 17 y 18. De diciembre es la cita. Guateque la celebración de lo que nos hace bien. 17 y 18 de diciembre. Hipódromo de Palermo. Entradas por Tiquetec. 15% de descuento y cuotas sin interés con Banco Patagonia. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Para más información consulta en www.bancopatagonia.com.ar Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir. Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glacial baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar. El agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Rompe con las estructuras. Destapá una Miller. Y disfrutá de lunes a viernes de 20 a 21. It's music time. By Miller. Oh. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out this song. Es nuestro momento. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice. Maniquí. Maniquí. El dueño del sabor. Extendimos el Cyber Monday para que tampoco te quedes afuera de esta. Hasta el 6 de noviembre, aprovechá el Cyber Week y hacés cibercatarsis en Musimundo. Hasta 40% de descuento y muchas cuotas con tus tarjetas de crédito solo en Musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en Musimundo.com. Dejá el sillón y volvé al cine. Porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperás? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Cyber Monday es despegar. Tus vacaciones 2023 con descuentos imperdibles. Hasta 50.000 pesos de descuento en vuelos a Estados Unidos y Europa. Hasta 10% de descuento en alojamientos en Brasil. Y hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Además, pedí tu tarjeta a despegar ICBC y suma puntos. Cyber Monday despegar. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Tiquetec. La aplanadora vuelve a Vélez. Producen la Calandria y 300. Fiera, Pantera, Checho, la nave. A tu vehículo lo llevas en el corazón. Y en Castrol queremos que lo sigas haciendo. Registra el apodo de tu vehículo en registrocastrol.com y participa por un año de productos Castrol y combustible Action Energy para cuidar el corazón de tu vehículo como se merece. Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Sin obligación de compra, válido del 19 de octubre al 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en registrocastrol.com Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Urbana Play Music. Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Somos la radio que ves. Hacé crecer tu carrera con los posgrados de Universidad Siglo XXI. Formate con la especialización en cibercrimen con docentes de amplia trayectoria a través de un programa y un plan de estudio de proyección internacional. Inscríbete en la especialización en cibercrimen en 21.edu.ar Escuela de Negocios de Universidad Siglo XXI. Andar mejor es salir a la ruta y sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia y tecnología para desafiar cada camino. Es Infiña. Anda mejor. Urbana Play. 104.3 Somos la radio que ves. Movistar TV te acerca los recomendados de la semana con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. ¿Sabías que para ver televisión no es necesario tener decodificador? Porque con Movistar TV tener tele es mucho más fácil. No tenés que instalar absolutamente nada ni usar tu deco. Porque es una app que funciona en Smart TVs y en celulares. Tenerla gratis por tres meses contratando Movistar Fibra. La internet más rápida del país. Con Fibra, con TV. Movistar con todo. Más info en movistar.com.ar. Querido Chacal, Matías Lertora. Querido Sebastián, vamos con los estrenos. Recomendaciones Movistar. Recuerda que si sos usuario de Movistar, tenés Movistar TV y tenés contenido exclusivo. Y de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, entrada a distintas plataformas. Y vamos, como venimos haciendo últimamente, con un estreno que era de antes, pero que ahora llega a plataformas. ¿Es comedia? Sí. Bien. Es comedia. ¿Qué tenemos? Traje tres comedias hoy. Muy bien. Tomá, Julieta, para vos. No las vas a ver ninguno. No, no. No le puedo decir así. ¿Por qué? Agarrarte de ahí y decir Tomás, Julieta, para vos. Es la radio que ve. Todos vieron que no se agarró. No me agarré. No, porque no lo tomó la cámara cuando dijo eso. Y Pedro está embarazada, nos enteramos hace dos días. ¡Ey! ¡Felicitaciones! ¿Es el mini de Incomables? No, chicos, son ravioles. ¿Es el mini de Incomables? Muy bien, muy bien. Bien, jirafita, bien. ¿Qué pasa, Juli? ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Más el top! ¡Más el top! ¿Cuatro meses ya? Ay, Dios, dale. Cuatro quesos. Dale, Jackie. ¿Tres comedias? Tres comedias, Juli, para vos. Arrancamos con El peso del talento. Película que habíamos comentado hace unos años. La de Nicolas Cage. ¿Qué hace de Nicolas Cage? Sí. No, Peliculón llegó ahora a Amazon Prime. Peliculón, si sos amante de Nicolas Cage. ¿Por qué? Porque es un raro. Maya Debowitz. Como Maya, por ejemplo. ¿Por qué? Exactamente, es un raro. El primer Superman que iba a ser. No, un Superman que no fue. El primero fue otro hace mucho, mucho, de la década del 40. Pero Nicolas Cage iba a ser Superman en la década de los 90. Y finalmente no sucedió por muchas cosas. Nicolas Cage tiene una carrera muy... Oscilante. Exactamente. Bien, jirafa. Nunca habías dicho oscilante al aire. Oscar. El embarazo te pegó bien. ¿Viste? Sí. Prestigio. Prestigio total. Y luego... Sí, no está embarazada, che. O pensamos que no. Dale. ¿Lo querés contar? Por favor. No sé, pero recién no quiso tomar alcohol. Sí. Te abre una birra ya. Y estuve con el mini que está re contento. Dale. Adelante. Y luego por una gran deuda con el fisco norteamericano, se obligó a hacer un montón de películas. Por eso de repente empezaron a aparecer como 4 o 5 películas por año, Nicolas Cage, de calidad diversa. A veces te encontrabas alguna que otra joyita del cine independiente, como Mandy, por ejemplo. O películas que decís, no, ¿qué haces ahí? Salí. Como Cazador de brujas. Uf. No la vi. Uf. Exacto. Bueno, pero esta está buena. Esta es su peliculón donde él hace de él mismo. La premisa de la peli es él queriendo volver, como dicen los norteamericanos, un comeback a lo que es el prestigio. Y está ahí haciendo casting para un guión que es para el Baron y finalmente no queda. Le agarra la frustración. Está este Nicolas Cage ficticio. ¿Esto pasa todo en los primeros 30 minutos del tráiler? En los primeros 10 minutos de la película. Padre de un adolescente, esto en la realidad, la vida de Nicolas Cage no es así, tiene hijos y demás, pero no tiene una hija adolescente en este momento. Y recibe una invitación a través de su representante de que un multimillonario lo quiere contratar para que haga presencia en su cumpleaños, en su isla privada. ¿Qué pasó, Seba? Me pasó, no, por esa guita y dije que no. No, fue alguien que no puedo decir quién es. Esto es por, creo que eran uno o dos millones de dólares, únicamente ha sido una violencia. Sí, hoy digo, ¿a quién más querés que lleve? Voy con tres amigos. Sí, sí, obvio. ¿Y fuiste? No, no fui, me da vergüenza. Pero no se llegó a hablar de dinero, sé el actor que fue. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Quiero saber todo. Bueno, el actor acá, el que lo contrata es Pedro Pascal Grosso, que últimamente también está en muchos lugares. Y bueno, llega y era fanático enfermo de Nicolas Cage y demás, y tiene una colección ahí de sus props y de sus cosas. Y acá es donde la peli se empieza a complicar porque aparentemente este multimillonario, la guita, sale de lugares non santos. Y a Nicolas Cage lo contrata, la CIA, en ese momento, para que haga de agente infiltrado, utilizando sus conocimientos de cuando trabajaba en películas de acción. Bueno, y ahí van a suceder un montón de libros. ¿Cómo se llama la película, Chacal? El peso del talento. Gran película la ven en Amazon. El pelo de Nicolas Cage es muy parecido al de Odomic, el de Vector Carl Saúl, mismo pelo ralo. Rarísimo. Tuvo varios pelos igual, Nicolas Cage. El de ahora, el de ahora, te digo. El de ahora es muy parecido, supo usarlo largo, arrancando muy de atrás. Claro. Él es un raro, total. Él es un raro, totalmente un raro. Bien. Vamos ahora a la temporada 2 de The White Lotus. The White Lotus, gran serie del año pasado, muchas nominaciones. Se llevó un par de premios y se anunció casi inmediatamente después de que terminó la primera temporada como... ¿Cuál es la del...? La del hotel, la del hotel en Hawái. Muy bien. No la terminen, la terminen. Gran serie. No es para Pablo igual. Podés arrancar con esta tranquilamente porque uno se preguntará... Huespe de nuevo. Claro, uno se preguntará, pero ¿cómo hacen una segunda temporada de esto? Recordemos la premisa de la primera, era este hotel, The White Lotus, en Hawái, arranca los primeros minutos, nos centramos que hay una muerte. Y de repente aparece un cartel que dice una semana antes y cada capítulo es un capítulo por día, donde vamos conociendo a los distintos pasajeros y sabemos que uno de ellos, no sabemos quién, va a morir. Bueno, ahora es la misma premisa, pero en un hotel en Sicilia, de vuelta, pero con más muertes. No sabemos cuántas, varias muertes, todo esto... Cómo estigmatizan Sicilia, ¿no? Sí, tremendo. Sí, era tremendo. Todo, limón, asesinato y pomodoro. Todo. Vergüenza. Todo. Aceite de oliva. Así como los encargados se quejaron del encargado, que a veces es re inteligente quejarse de una serie. Re. Porque es real. Porque es real, sí. Porque es real, está basado en el hecho... Y además se está hablando mal de todos los encargados. Claramente. Está basado en el hecho real. La gente salió a odiar a encargados. ¿Vieron los folletos que están en por eso? No, no los vi. Bueno, hay muchos folletos en la Ciudad de Buenos Aires con la cara de Franchilla hablando cosas del encargado. De los encargados. Todos los gerentes también salieron a hablar de la de Wino. Sí, el gerente. Sí, también. Dijeron, no somos esbaraglia todos, que nos dejen de joder. Ojalá tuviéramos esa facha. Y un montón de conductores de radio hablaron de Casi Feliz. Sí, también. Por Sebastián. Ajá. Qué mal que nos representen. Muy mal. Perdón, chicos. Muy mal. Me equivoqué. En fin. Bueno, The White Lotus, temporada 2. Misma premisa que la primera. Un asesinato múltiple en este caso. Y esto es una comedia. Esto es una comedia negra, pero sí, no deja de ser una comedia. Hay algún que otro dramita por ahí, pero está todo en tono comedia. Repite un solo personaje de la temporada pasada, que es Jennifer Coddich. Que es para los que tienen la mamá de Stifler de Mekampai. Sí, claro. La Milf. Ella es. Gran personaje. Gran personaje. Y el gerente del hotel también. Para mí eran los dos mejorcitos. Exactamente. Pero bueno, aquí no está el gerente del hotel. Yo les dije. Este es otro hotel. Hay una gerenta, que es una italiana, que por ahora pinta muy bien. Bueno, y tenemos dos parejas de amigos que van ahí, ¿qué onda? Y vos decís, acá hay algo raro. Seba, Juli. Abuelo, padre, hijo que hacen una vacación. Sí, pará. Está con. Hola. Ahí está embarazada. Pará, ¿de quién está embarazada? Del mini. Del mini. Ah, ok. Bien. ¿Y la tercera? Y la tercera está en HBO Max también. Y es una comedia de ciencia ficción que se llama Avenue 5, o Avenida 5. Protagonizada por Hugh Lowry. Hugh Lowry, el Doctor House. Sí, claro. Bueno, esto es aburrísimo. Que vino a tocar una vez a Buenos Aires. Vino a tocar a Buenos Aires, exactamente. Aburrísimo. Qué aburrísimo. Doctor House. ¿Por qué? Oye, usted tiene una urticaria. Uy, no sé qué. Plum. Terminó. Esto es buena, veniendo a ser diez. Te voy a contratar para ser piche. Está bueno. ¿Qué te digo? ¿Qué es mala? Bien. Es mala, es mala. Bueno. Y eso que vos le pusiste onda para contarla. Se estrenó la segunda temporada de... ¿Cómo sabés vos todo esto, Chacán? Porque las veo. Bien. Se estrenó la segunda temporada y esta se trata de turismo espacial. Sucede en el futuro, un futuro... ¿Distópico? No, distópico no, porque está bien el mundo y se puede viajar al espacio como turista en cruceros espaciales. ¿Irías, obla? Sí. Sí, recontra. Imagínate un crucero de un barco acá espectacular, pero en el espacio. El capitán de esta... Un gilo de la mamina me tomó. Sí, para arrancar. El capitán es Hugh Laurie, que empieza a tener... ¿Para la nave que empieza a traer quilombos? Esa es... Malísima. Es divertida. ¿No te divirtió? ¿Y te acordás mucho de Doctor House o te olvidás? Yo me olvido... Sí, nada, me olvido. Bien. Me olvido. Lo tengo visto de otros lugares. ¿Por qué le ponés a esta serie? Tres. ¿De cuántos? Porque puede ser mil. De cinco. De cinco. Es un aprobado. Dos cuarenta y cinco, tal vez. Eh, bueno. Le falta un cuchito para el tres. Para el peso. Pero, qué sé yo, si te gusta más la ciencia ficción, tiene tal vez algún otro elemento que si estás buscando la comedia pura y dura. Así que, estos son los tres recomendados Movistar. Recordemos, el peso del talento en Amazon, The White Lotus Temporada 2, mirá la 1 antes, en HBO Max, y Avenue 5 también en HBO Max. Es el Chacal, Matías Lártora, en Vuelta y Media. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lártora. Movistar con todo. Con Celu. Con Movistar Fibra. Con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. El Chacal, Matías Lártora, en Vuelta y Media. ¡Gracias! 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 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo Ese proyecto que tanto deseas Podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander Pedilo 100% online Y tené el dinero en tu cuenta al instante Conocé más información en santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 O hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurre primero Los accionistas de Banco Santander Argentina No responden en exceso de desintegración accionaria Expo Cannabis El evento de cannabis más grande de Latinoamérica 4, 5 y 6 de noviembre en La Rural Conferencias Consultas medicinales Cursos de cultivo Aceites medicinales Semillas Cosméticos Tecnología Y una mega expo Con los mejores productos del mundo Expo Cannabis En La Rural Conseguí tus entradas en Tiquetec Te tiro otra Puntame, dale, a ver En el 86 no había ningún pelado en el equipo Y ahora en 2022 no hay ningún pelado en el equipo Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias Para el que cree en el equipo, hay equipo Killmess Beber con moderación Prohibidas o ventas menores de 18 años Con la API PF Los socios Serviclub tenemos el control Porque puedo canjear puntos por lo que quiero Transferirle puntos a quien quiero Canjear millas para viajar a donde quiero Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero Para seguir aprovechando descuentos y mucho más Descárgala y disfruta de todos los beneficios Llegó el nuevo Citroën C3 Con amplio espacio interior Pantalla táctil de 10 pulgadas Y un diseño único Versátil para llevar a los chicos al cole O pasar a buscar a tus amigos Para todos los caminos Nuevo Citroën C3 Crea tu propio camino Para vos Que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor Hacemos Tarahui Servila Cebala Y disfrutala Tarahui El poder de un sabor Pasó en Urbana Play 104.3 De acá en más Aprobaron una ley por la cual va a haber Por un periodo La posibilidad de jubilarse con 55 años En Tierra del Fuego El legislador radical se llama Federico Sciurano Lo que se abrió fue un esquema hasta el año 2027 A vos, cobrando menos jubilación Te permite jubilarte a partir de los 55 años Roberto García Moritán es legislador porteño Hay un cambio que es un cambio de criterio Que es importante Que el acarreo empieza a ser la excepción Y no la norma como era históricamente Agustín Pichota Bueno, a ver, ¿cómo fue que tuvieron acceso a la intimidad Del vestuario seleccionado argentino? Pasaré a la familia Messi Y a Lionel Para plantear un poco El escenario De la Copa América Me había parecido que el equipo Estaba en un cambio muy positivo Estaba convencido que iban a dar una Copa América Y bueno, más que una mirada Es sobre el líder De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Descubrí las leñas en primavera Disfrutá del Hotel Acuario Boutique Y de todas las actividades que hay en el valle En esta época del año que es única Venía las leñas todo el año Reservá en laslenas.com Destacate Marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia DJs profesionales Pantallas LED Consolas de juegos y sonido Somos Valmedia Eventos en Instagram Que tu evento No sea uno más Hacelo único Más info en Valmedia.com.ar Extendimos el Cyber Monday Para que tampoco te quedes afuera de esta Hasta el 6 de noviembre Aprovechá el Cyber Week Y haces cibercatarsis en Musimundo Hasta 40% de descuento Y muchas cuotas con tus tarjetas de crédito Solo en Musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles en Musimundo.com Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresá en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Act nice, act nice Act nice, act nice Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al mismo sigo bailando Act nice, act nice Act nice, act nice Estás escuchando Vuelta y Media Presentado por Movistar TV Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Llegó Juniors La cajita de mi gusto Con coleccionables de los Minions Pensada para los más peques de la casa Y para que puedas pasar todo el tiempo que querés Con los que más querés Mi gusto Empanadas de verdad ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien Por eso diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers Encontra tu próximo colchón en laespumería.com Y tenelo en tu casa en 24 horas La espumería Diseñamos el descanso a tu medida Guateque Son dos días De música delicias De colores que alucinan Vení a Guateque Con amigos o familia 17 y 18 de diciembre Es la cita Guateque la celebración De lo que nos hace bien 17 y 18 de diciembre Hipódromo de Palermo Entradas por Tiquetec 15% de descuento Y cuotas sin interés Con Banco Patagonia Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad A la integración de las acciones suscritas Ley 25.738 Para más información Consulta en www.bancopatagonia.com.ar Andar mejor es salir a la ruta Y sentir que tu auto te lleva más allá Es pensar andando Y andar pensando Es escaparse Para encontrarse Es inteligencia y tecnología Para desafiar cada camino Es Infinia Anda mejor Grabando Bolsas Azurín Ah, estas son las que compramos en casa Por favor no te vayas del guión Perdón Con Sierra Fácil Verdes, negras y con aroma a limón Oh, como me gusta ese olorcito a limón El guión Azurín La única La inigualable Expertos en residuos hace más de 30 años Azurín El cumple mundial de Nini Y Martín Bachiller Es más que solo aceite Es ingeniería líquida Sin obligación de compra Válido del 19 de octubre al 30 de noviembre Ver bases y condiciones en registro Castrol.com ¿Sabes cómo se hace la brama? No, ni idea Unos elefantes pisan la cebada Mientras se tiran unos prohibidos Luego el líquido se envía a Plutón En cápsulas para enfriarlo Y por último Un maestro cervecero la prueba Mientras se acaricia un gato ¿En serio se hace así? Nah Brama Una cerveza suave y refrescante Para pasarla bien Como la gente quiere Nah Brama Leber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Sintonizás con la radio Y la radio sintoniza con vos Somos Urbana Play 104.3 Tu radio En el momento que quieras Cuando cae el sol Es momento de relajar Viví un momento de desconexión Con Corona En vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Qué lindo momento El momento Corona Como todos los viernes En vuelta y media ¿Te imaginás estar acostado Escuchando los sonidos de la naturaleza Después de haberte metido al mar Caribe? ¿Te imaginás? Sí Bueno, yo también Cerveza Corona Está invitando a 5 personas Somos 4 acá Con la invitada somos 5 A su isla paradisíaca En la mitad del Caribe colombiano Si querés ir Lo único que tenés que hacer Es escanear el QR Que aparece en pantalla Y dejar tus datos Si no nos estás viendo Y nos estás escuchando Entrás a cervezacorona.com.ar Barra islacorona Y participás desde ahí Así que buena suerte para todos Si Corona nos quiere invitar Hacemos de nuevo en la agenda Y vamos por su pato Lucía Tachetti Lu Tachetti Con nosotros En vuelta y media Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estás Lu? Muy bien Estoy para ir a la isla Sin problema Vamos Además tenemos música Música electrónica Está garantizada Electrónica y electropop Así le decimos Sí, sí, sí Algo así Algo así Viste que se empiezan a decir cosas de la gente Y de vos se dice que sos como La cara de la electrónica y electropop Hispano ahora Bueno, qué presión Es una presión Esa información Me gusta que no disfrutes y que no sufras Sí, es que uno siempre puede sufrir más de lo que espera Excelente, excelente Bueno Sí, bueno Es verdad Hago música electrónica y pop Entonces Creo que hay cada vez más escena Y se está abriendo como un espacio ahí Y más para las mujeres Así que Sí, me da felicidad ser parte de eso Bien ¿Y por qué haces esta música? ¿Por qué te sale? ¿Por qué la pensaste? ¿Dijiste que iba a hacer esto? Un poco se fue dando de manera natural Yo antes hacía algo más acústico Pero empecé como a encontrar en la electrónica Una manera de llevarme una banda A un montón de destinos y lugares Por suerte tengo una carrera que viajé mucho Entonces Encontré como en esto la manera de poder Meter en una valija instrumentos Y que el disco y las cosas suenen igual al directo Y me empecé como a enamorar mucho Del movimiento que tienen algunas cosas en vivo Y lo que va sucediendo Bien ¿Y en qué lugares has tocado? Por ejemplo Que decís que viajaste mucho Tuve la suerte Justo ahora hace relativamente poco De girar con una banda de Canadá Y hice como Fui el opening de toda su gira por Europa Así que Estuve por todo Inglaterra Que no conocía Y bueno Amsterdam Después París Destinos muy locos Que yo nunca me hubiera imaginado estar ahí tocando Así que fueron como 20 días Y 17 shows Y aprendí lo que es el entrenamiento Este De todos los días Que tanto miraba en documentales Ajá ¿Te gustó el ritmo además? Sí, me encantó Me encantó La verdad que sí Sí, sí, sí Fue una gran aventura Y volver a la vida más o menos normal ¿Te costó? Y te da un poco de tristeza Qué aburrido, ¿no? Esto de despertarme Sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el escenario? ¿Vivís acá en Buenos Aires o no? Ahora estoy viviendo en Madrid Ah, mirá Sí, hace un año más o menos Que estoy allá Viste que estoy informado Está muy bien ¿Estás de vacaciones acá? Sí, viene a hacer algunos shows Sí, el sábado Mañana sábado, 5 de noviembre Lu va a estar en el Centro Cultural Recoleta A las 8 de la noche Exactamente Entrada libre y gratuita Sí, y no tienen que reservar nada Así que si están ahí No hay que bajarse QR No hay que entrar a un link No hay que meter claves Paren un poco con eso Bueno, pues Paren un poco con las claves Paren un poco Acabas de decir pongan un QR Y quieren ir al Caribe Tenés razón Aguante los QR Tenés razón Bien los QR Está bien, pero es para ir al Caribe Acá te dicen Para comprarte algo Bájate el QR Bájate el QR Quiero ir Te quiero pagar Hacé la paz ¿Cuántas claves tenés de estos lugares? No sé cuántas claves Porque me olvido las claves además Todas Interas Sí, pongo Inés 29 ¿No era Inés 69? No, pará No, pero no había dicho eso Yo estoy con vos igual Para mí ya cuando Tu teléfono no se acuerda La contraseña Ya es un caos Bueno Y mañana ¿Qué vamos a ver ahí En el Centro Cultural Recoleta En la sala Villa Villa? Va a ser un show muy bailable Como muchas luces Y como que van a ir eso A tomarse ahí algo Y disfrutar Y bailar Y ponerle Así Arrancar el sábado a la noche Muy arriba Muy bien Y qué cambio, ¿no? En la vida El acústico Pasa el electro pop Hay que enchufar de todo Antes no tenías que enchufar nada Nada No sé Nadie No siempre me pregunto Quién me mandó Pero bueno Ya Ya estoy Pero bueno La verdad Lo paso bien Lo paso bien Bueno Te escuchamos Claro que sí ¿Con qué empezamos? Voy a tocar Laberinto Que es una canción De mi disco anterior Traje las más tranquilas Porque tampoco quería Que nos descontrolemos Era que bailamos Estamos grandes Dijeron a vos Es un audio De gente grande Están todos haciendo rehabilitaciones No, para nada Para nada Bueno, eso Laberinto Laberinto Que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucía Tachetti. aquí en Vuelta y Media. Sábado 5 de Noviembre. Mañana se presenta en el Centro Cultural Recoleta en la Sala Villa Villa a las 8 de la noche. Juncal 1930. Un lugar divino. Una zona re paqueta para verla a Lu mañana. Que hoy nos vino a presentar su nueva canción que se llama Rota. ¿Esto es cierto? Exactamente. Sí. Salió hace poquito. Hace una semana y media. Así que muy contenta de estar acá presentándola para ustedes. Gracias a vos por haber venido. Cerramos con Rota y te deseamos lo mejor para mañana. Muchas gracias. Gracias por la buena energía. Nos vemos. Luta Chetti. En Vuelta y Media. Rota. Canal 19. Música Me desperté sintiendo raro. Pero, no es siempre igual raro Copia tras copia, no entiendo mi voz Copia tras copia, no entiendo mi voz Todo allá afuera me hace sentir raro No quiero huir de lo que siento No sé mentir, ni a mí misma lo logro No quiero Si afuera es ácido, por dentro es suave No escapo de nada sin huir de mi nave Si afuera es ácido, por dentro es suave No escapo de nada sin huir de mi nave Cuatro caminos tengo que elegir Una manera tengo de seguir Si mantengo distancia, la regla mental es porque Me piden que sea así Que sea así Soy una mitad de un color y de otra No entiendo cómo salir Estoy rota Soy una mitad de un color y de otra No entiendo cómo salir Estoy rota Si afuera es ácido, por dentro es suave No escapo de nada sin huir de mi nave Si afuera es ácido, por dentro es suave No escapo de nada sin huir de mi nave Si afuera es ácido, por dentro es suave No escapo de nada sin huir de mi nave Si afuera es ácido, por dentro es suave No escapo de nada sin huir de mi nave Soy una mitad de un color y de otra No entiendo cómo salir Estoy rota Soy una mitad de un color y de otra No entiendo cómo salir No entiendo cómo salir Estoy rota Estoy rota Estoy rota, estoy rota. Estoy rota, estoy rota. Estoy rota, estoy rota. Estreno, estreno para Vuelta y Media, Rota de Lu Tachetti. Mañana entonces en el Centro Cultural Recoleta a las 8 de la noche. Gracias, Lu. Gracias, gracias a ustedes, fue un placer, muchísimas gracias. Si vamos a Madrid te avisamos. Por favor, avísenme, nos vamos a comer algo por ahí. Por supuesto, siempre se come en Madrid. Lu Tachetti, aquí en Vuelta y Media. Este fue el momento de desconexión con una corona. En el atardecer de Vuelta y Media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelta y Media a los viernes. Vuelta y Media a los viernes. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Somos Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Ahora con Movistar Fibra podés disfrutar 3 meses gratis de Movistar TV. Una tele digital que no necesita decodificador. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV. Con todo. Promoción válida en Argentina del 17 del 10 al 18 del 11 del 22. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info en movistar.com.ar barra legales barra televisión. Fiera, pantera, chicho, la nave. A tu vehículo lo llevas en el corazón. Y en Castrol queremos que lo sigas haciendo. Registra el apodo de tu vehículo en registrocastrol.com y participa por un año de productos Castrol y combustible Action Energy para cuidar el corazón de tu vehículo como se merece. Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Sin obligación de contra válido del 19 de octubre al 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en registrocastrol.com Recalculando. Toma la próxima salida. Recalculando. 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 Tu destino lo manejas vos. Tu economía también. Con Citroën Plan, crea tu propio camino. Tené tu próximo Citroën C3 con el plan más accesible. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Con FlowFlex podés mirar toda la Copa del Mundo gratis. Ponete esa camiseta que usás en todos los mundiales y disfruta desde donde estés. Descárgala, activa el beneficio y mira toda la Copa del Mundo gratis con FlowFlex. Flow. Exclusivo cliente personal. Más información en flow.com.ar Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. On Air. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. 11 68 61 104.3. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo, a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Samsung presenta la nueva heladera Bispoke. Que gracias a su diversidad de colores, se adapta a tu estilo de vida. Con módulos combinables, sistema No Frost y tecnología Digital Inverter. Bispoke. Diseñado por vos, para vos. Equipate en Samsung.com. Para más información, ingresar en Samsung.com. Cyber Monday es despegar. Tus vacaciones 2023 con descuentos imperdibles. Hasta 50.000 pesos de descuento en vuelos a Estados Unidos y Europa. Hasta 10% de descuento en alojamientos en Brasil. Y hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Además, pedí tu tarjeta a despegar ICBC y suma puntos. Cyber Monday despegar. Siguen las ofertas en REX. Hasta el 7 de noviembre, Cyber Week. Con hasta 50% off y cuotas en todas las categorías. Encontrá lo que buscas en SomosREX.com. Consultar bases en SomosREX.com. El Cyber Monday está en la Cardeus. No te duermas y aprovecha las ofertas increíbles que tenemos para vos. Descuentos de hasta 70%. 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión más creativa peruano-japonesa. Con los productos más frescos. Búscalos en Instagram. Arroba Fabric Sushi. Y entérate de los detalles y últimas novedades que Fabric piensa para vos. Llegó Cyber Week a Style Store. Con descuentos hasta 50% off y cuotas sin interés en toda su tienda online. En Style Store podés encontrar desde relojes, joyas, lentes, smartwatches, audio tecnología y mucho más de las mejores marcas internacionales. ¿Qué estás esperando? Ingresa en stylestore.com.ar y encontrá lo mejor de este Cyber Week. Saber que estudiar no es nada fácil, pero cuando sabes qué querés ser, sabes cómo querés aprender. Formate con experiencias profesionales de alto valor. Elegí licenciatura en Administración de Servicios de Salud, licenciatura en Educación y Nuevas Tecnologías o entre más de 70 carreras en 21.edu.ar. Universidad Silo 21. Elegí lo que querés ser. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, act nice. Ese proyecto que tanto deseás, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurre primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina se han respondido en exceso de desintegración accionaria. Te tiro otra. Puntame, dale, a ver. En el 86 no había ningún pelado en el equipo. Y ahora en 2022 no hay ningún pelado en el equipo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Gilmes, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya están a la venta los tickets para Pantera Negra, Wakanda por siempre. La emocionante segunda parte que te hará vibrar. Toda mi familia se ha ido. ¿Acaso no he sacrificado todo? No te pierdas esta inolvidable historia de Marvel Studios. Pantera Negra, Wakanda por siempre. 10 de noviembre. Solo en Cines. Tickets ya disponibles. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. Andar mejor es salir a la ruta y sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia y tecnología para desafiar cada camino. Es infinia. Anda mejor. Arrancó el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este fin de semana, asado 749 pesos por kilogramo. 6 por 5 en vinos varietales. Y además, 15% en shampoo, acondicionadores y verduras congeladas. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tenga tu mejor experiencia. Vigencia, 4, 6 de noviembre. Los pesos de franceses finales no acumulables con otras ofertas. Pasó en Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Hola Caramele, ¿cómo están? Pensé que estaría bueno que hagamos una actividad en equipo. ¿Qué dicen? Hola, yo estoy. Estoy también. Estoy. Cuente conmigo. ¿Qué se te ocurre, Ju? Podríamos ir este sábado, después del programa, a la quinta de un amigo en Pergamino. Y la idea sería pasar el fin de semana ahí, Juli. Pasar el día, digamos. Él nos la puede prestar de 16 a 18, más o menos. 18.30. Pero para, son 3 horas de ida y 3 horas de vuelta por 2 horas ahí, Julieta. No, pero en ese tiempo no conectamos con la Pachamama. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados, 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. En mi país, estemos donde estemos, hacemos todo con Mercado Pago. Porque hasta la canchita de los martes, la pagamos con QR. Invertimos a través de nuestra cuenta. Y con lo que ganamos, nos damos un gustito. Pagamos los servicios de donde sea. Incluso desde el fin del mundo. Y muy fácilmente transferimos dinero de norte a sur. Y de sur a norte también. Mi país. Mercado Pago. Abrí tu cuenta gratis. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar Barra cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Gin Tonic Festival. 12 de noviembre en La Rural. Las mejores marcas de gin nacionales. Internacionales. Y coctelería de autor. Propuestas gastronómicas. Y shows en vivo. Entrás a la venta por tiquetec.com.ar. Capacidad limitada. Invita perros de la calle. Beber con moderación. Revida su venta a menos de 18 años. Extendimos el Cyber Monday. Para que tampoco te quedes afuera de esta. Hasta el 6 de noviembre, aprovechá el Cyber Week. Y haces cibercatarsis en Musimundo. Hasta 40% de descuento y muchas cuotas con tus tarjetas de crédito. Solo en musimundo.com. Musimundo. Parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en musimundo.com. Los días se sienten mejor cuando la radio está en play. Suena. Urbana Play 104.3. Tu radio. En todos los formatos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Acá. Mire. Acá. Ah, ya entendimos. Vuelta y media. Vamos, vamos, vamos. ¿Están para jugar al pasapalabra? Estamos. ¿Cómo son los equipos? Los equipos son Pablo Fabregas y el Chacal contra Sebastián Wanreich. Que viene agrandado después de levantar la copa. ¿Qué copa? ¿A quién le gané la última vez? A mí. Le ganaste al mismísimo. Entonces ahora hay que enfrentarse. Vamos por la revancha. Sí. Vamos por la revancha. En el pasapalabra arrancan Pablo y el Chacal con la letra A. Lo cantaba Iván Noble. Qué fácil. Amante Borja. Correcto. A. Sebastián, ¿es necesario para vivir? Aire. Agua. B. El aire también. Pero no dice ahí. Pero no es lo que dice eso. B. Los que preparan los tragos. Bartender. Correcto. B. Se cae cuando dormís o te gusta alguien. Baba. Correcto. C. Para el bolsillo del caballero y la de la mujer. Correcto. C. Boliche con nombre de animal. Ay, pará. C. Cocodrilo. Correcto. D. Está congelado. Disney. Correcto. D. Si revisás el celular de tu pareja es porque... Desconfías. Dudás. E. Se casó con el turco Naim. Emilia Tías. Correcto. Da mala suerte pasar por debajo de ellas. Escalera. Correcto. F. Entienden la letra de los médicos a la perfección. Farmacéuticos. Correcto. F. Mi bebito. Fiu, fiu. Correcto. G. Te lo dan cuando estás internado para comer. Gelatina. Correcto. G. Son de papel crep y se cuelgan en los cumpleaños. Globos. Guirnaldas. Qué boludo que soy. H. Contiene H. H. Es un gran bodegón, pero se va nunca. Nos lleva a conocerlo. Bohemios. Los Bohemios. H. Nombre de peluquero. Hugo. Héctor. Y. Aladín decía que el mundo era así. Vamos. Infinito. Ideal. Ah, qué boludo. Y. Arranca el 21 de junio. Invierno. Correcto. J. Caro Dweck es fanática. ¿Cómo? J. Caro Dweck es fanática. Juegos de mesa. J. Elena Walsh le dedicó una canción. María Elena Walsh. Después yo le puse en Elena porque... Mucha confianza. Qué ronda. Eh, Jero... Con J. Eh, J... Eh... Cacaranda. Cacaranda. K. Se lo ponen los orientales. Kimono. Correcto. K. Lo deja siempre a tu criterio. Karina Shelinek. Correcto. L. Parte importante de un auto. Llanta. Luneta. L. Abel dice que vas a entrar sin pedírselo. La llave. Correcto. M. Primera palabra que aprendes. Mamá. Muy bien. M. Pelado y con... ¿Qué? Pelado y qué? Pelado y con lentes. ¿Qué? Me intenté de nada. Pelado y con anteojos grandes. ¿Con M? Sí. Está re mal y redactado. No, no sé. Mosca. De ser la mosca. No, cualquier cosa le dicen. Traje para... Traje para entrar en el agua. ¿Cómo, cómo? Traje para entrar en el agua. Neoprene, dale. N. No va a haber nada cuando manejas. No va a haber nada cuando manejas. Neblina. Neblina, correcto. O. Siempre hay... No, no es... Es muy difícil. O. Siempre hay una en el colón. ¿Qué? Opera. Orquesta. Estoy tentada. ¿Qué? ¿Querés que le lea a la de ellos y ellos me le... No, no va a ser así. No. O. Cuando se te debilitan los huesos. Osteoporosis. Correcto. P. Lo primero que haces cuando te levantás. Pis. Correcto. P. Niño de corta edad. Pequeño. Purrete. Va. Q. Aparece en todas las películas. Sus películas. Con Q. Cuenta en la tele. Correcto. Siempre la hacen eso. Q. Contiene Q, paddle y falopa. ¿Contiene Q, paddle y falopa? Sí. No, paso. Raquetazo. Está bien. R. Tiene un hijo chino. R tiene un hijo chino. Ricardo Arín. R. Suelen quejarse los vecinos de ellos. Con R. Sí. R. Remiseros. Ruidos. No de ellos, de los ruidos. S. Cuando estás en este lugar, solés tener acné. Con S. Secundaria. Correcto. S. Hacía que los domingos sean felices. Soldán. Silvio Soldán. Muy bien. T. Son ninjas. Tortugas. Correcto. T. Repite muchas veces una sílaba. Tero. Tartamudo. Pero el Tero también dice Tero, 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 Tero. Muy bien. U. Cerro en Córdoba. Puritorco. Correcto. U. Primera canción del Carnaval Carioca. Una. Na, na. Un, dos, tres, todos para abajo. B. Corta. Cualquier cosa. Me aceptás solo porque está cualquier cosa. Cualquier cosa. Doble tilde azul. Con B. Corta. Twitter. Visto. Visto. Qué boludo. B. 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 Willy Mouse. Correcto. X. Contiene X. Quedarse sin aire. Asfixiarse. Correcto. X. Parecido a Javier. 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 Y. Contiene Y. Te lo pones en el pelo y te queda duro. Con Y. Con Y. Sí. Sprite. Y. País del Medio Oriente. Pero Sprite es con I. Con Y. Sprite. Sprite. Ah, el Sprite. Perdón. Y. País del Medio Oriente. Ah, el Seba. Yemen. Yemen. Z. Persona que dice cosas inoportunas. Zarpado. Z. ¿Te lo toman en el examen de manejo? Zigzag. Zigzaguear con hitos. Bueno, dale. ¿Cómo salimos? No estoy conectado. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Tomá. 18, 14. Tomá. Está muy raro. Pero hay que hacer el programa desnudo. Lo hago sin ningún problema. 6, 38 de Krumfer. Lo hago. Dale. Quedó grabado. Jirafa, te felicito. Qué bien actúas. Sí. El pasapalabra de Vuelta y Media. Vuelta y Media los viernes. Vuelta y Media los viernes. Todo un genio, ¿eh? Urbana Play 104.3. Twitch. Suscribite. Nos vemos. Interactuemos. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 del 2022 al 3 del 11 del 2022. O hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurre primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea no responden en exceso de desintegración accionaria. Flow presenta. Thank you. Primavera. Primavera Sound. Buenos Aires. Falta cada vez menos para vivir lo mejor de la música. Arctic Monkeys. Travis Scott. Bjork. Lord. Hernán Cataño Live. Charlie XCX. Midsky. Seis escenarios y más de cien bandas. Van a sonar el 12 y 13 de noviembre en Costanera Sur. Tickets a la venta en allaccess.com.ar. Hasta seis cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. Sponsors estratégicos. Samsung y Heineken. Partner. Accion. Producen. DF Entertainment. Y Primavera Sound. Más información en santander.com.ar. Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control. Porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descárgala y disfruta de todos los beneficios. Extendimos el Cyber Monday. Para que tampoco te quedes afuera de esta. Hasta el 6 de noviembre, aprovecha el Cyber Week. Y haces cibercatarsis en Musimundo. Hasta 40% de descuento y muchas cuotas con tus tarjetas de crédito. Solo en musimundo.com. Musimundo. Parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en musimundo.com. En Rex seguimos de Cyber Week. Aprovecha las mejores ofertas hasta el 7 de noviembre. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Esta Julieta de Negan. Un placer enorme tenerte acá. Ay, muchas gracias. Muy feliz. ¿Estás fan de Bad Bunny? Toca mañana. Toca mañana. Claro, pero eso todo el mundo me está reclamando. Yo creía que eras una invitada. No, no soy invitada. No. Me encantaría. Confirmado que no. No, confirmado que no. Por ahí se están enterando ahora. Claro, quizás no sabe Bad Bunny que estás acá. No, además yo amo porque todos mis amigos me piden molets como si yo fuera íntima. O sea, digo, hablé con él por Instagram y luego me dejó de seguir, perdón. O sea, no debería decirlo, pero es Bad Bunny, oigan. O sea, ubíquense. ¿Escribiste una canción para él? Tiny básicamente es de quien, el artista de quien es la canción. Él trabajó con Bad Bunny en esa canción y luego me dijo, tengo una canción que canta Bad Bunny, me gustaría que tú le escribas una respuesta. Y ahí le escribí una respuesta. Muy buena, follow, follow, bye. Te sigue, sale una colaboración y luego te deja de seguir. Dije, bueno, mientras tanto lo voy a tomar una foto a que me sigue y después ya. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa. Y otros, para las vacaciones. Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descargá ahora la app de Uber Driver y manejá con Uber. ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontrá tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. El 6 de noviembre, los abuelos te invitan a la gran fiesta. Los abuelos en el ND Teatro. Interpretando los mejores clásicos de los abuelos de la nada. Los abuelos se despiden de Buenos Aires. Entradas en venta por Platea NET. Banda invitada. Che produce Eureka Pop. Sí, ahí le estoy diciendo. Che, Fede, ¿todo bien? Mirá, estoy haciendo un pedido acá en la panadería. Me dicen si podés pagar las cuatro pepas que te comiste ayer. ¿Cómo te cayeron, che? Lo que pasa en la cancha no queda en la cancha. Como el nuevo pati de cancha, que ahora lo podés hacer donde quieras. Nuevo pati de cancha. Tan grande como tu pasión. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. Fiesta Solo Hits. ¿Sabes lo que escuchás? Sabes lo que bailás. Fede Vareiro. Agustín Genoni. Solo Hits. Nueva fecha. 11 de noviembre. Uniclub. Guardia Vieja 3360. Tickets en alpogo.com. Entonces, este viernes 11 de noviembre en Uniclub. Tirate un paso. En la fiesta Solo Hits. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice. Llegó el Cyber Monday y Cyber Week de Multitravel.com. La opción más segura con increíbles precios, cuotas, hoteles, vuelos y todo lo que necesitas para que tu próximo viaje sea mejor. Hasta el 7 de noviembre, aprovechá Cyber Week para viajar por Argentina y el mundo con Multitravel.com. Llegó Cyber Week a Style Store, con descuentos hasta 50% off y cuotas sin interés en toda su tienda online. En Style Store podés encontrar desde relojes, joyas, lentes, smartwatches, audio tecnología y mucho más de las mejores marcas internacionales. ¿Qué estás esperando? Ingresá en stylestore.com.ar y encontrá lo mejor de este Cyber Week. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. Te tiro otra. Puntame, dale, a ver. En el 86 no había ningún pelado en el equipo y ahora en 2022 no hay ningún pelado en el equipo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Maniquín. El dueño del sabor. Encontrá en Samsung.com las mejores promos del Cyber Monday. Hasta 30% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. Además, podés entregar tu celular o TV como parte de pago. Por esto y mucho más, comprar en Samsung.com te conviene. Para más información, ingresar en www.samsung.com.ar para offer. Arrancó el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este fin de semana, asado, 749 pesos por kilogramo. 10% en bola cuadrada y peseto feteado. Y además, 6x5 en Cervezas Lata. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Vigencia 4, 6 de noviembre y o hasta otra stock. Los pesos de referencia son finales. No acumulamos de notas ofertas. Ya viene It's Music Time by Miller. Una hora con los temas del momento para que cortes la rutina. Disfruta de la mejor selección musical. Con una Miller bien fría. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el nuevo Citroën C3. Con amplio espacio interior. Pantalla táctil de 10 pulgadas. Y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole. O pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Movistar Fibra te trae Movistar TV. Porque además de tener internet 300 megas a 2.399 pesos. Sumás Movistar TV gratis por 3 meses. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV. Con todo. Promo válida del 17 de 10 al 18 del 11 del 2022. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info. Movistar.com.ar barra internet. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchás. En nuestro canal de YouTube. Suscribite. Activa las notificaciones. Y recibe todas las novedades. Le agradecemos a Hell's Pizza. La pizzería pionera estilo New York. Que revoluciona con más de 30 locales. Hell's-mediopizza.com Su perfil de Instagram. Arroba Hell's Pizza.ar Gracias a Biomarket. El primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan. Biomarket.com.ar El primer supermercado orgánico. Lo que quieras está ahí. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Gracias a todo el equipo de vuelta y media. Que participa de esta locura. Día tras día. Gracias al equipo técnico. Manu Bicho Rey. Sherman Tedeskini. Y a todos los que colaboran. Nacho Sosa. Guido Coralo. Tate Waus. Agustina Neyenrati. El chacal Matías Lertora. Como todos los viernes. Se despide con esta frase. La más noble de las frutas son las golosinas. Lo decidí recién. Pablo Daniel Fábregas tiene esto para decirle. Ya es tiempo que dejemos. Cortemos con la tontería. ¿No me acuerdo? Basta. Mirá cómo estás vestido. Me da razón. Julieta Luciana Pink tiene esto para decirle. Cuando yo era andando en bicicleta pensé en invitarme a tomar un café para pensar temas que no estoy teniendo tiempo para pensar y resolver y anotar y escribir. Y me dije como. ¿Cuándo nos tomamos un café? En VHS. Gracias a tu mate. Me puedo organizar. Vamos a ir a VHS Café conmigo. ¿Y te aceptaste la invitación? Sí, pero dije, qué paja, buscar ahora fecha todo. Así que me fricé un poco. Me clavé el visto, pero ahora me contesto. De verdad, todo esto es muy cierto. No, ya sé, eso es lo que me preocupa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos el lunes a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta...